muy buenas estamos bienvenidos a farming vamos a seguir aunque en verdad no estamos haciendo demasiado trabajadores currando a tope aunque se podía descargar ya llegamos si de hecho se paró y ahora empieza ya a quedarle menos a la luz ya de hecho con esto que recogemos nos vamos a venderlo 45% contrato está el 30 para el otro el otro campeón estamos con los árboles donde plantar árboles el tema es que cada vez que pasemos el mes hay que empezar a ganar más dinero y si no es nuestra ruina y ya que lo que tenemos deberíamos deberíamos empezar a ganar de más descarga hola este no para tampoco este se me acaba de descargar no tengo miedo viene y viene pega eso eso pilla presión vamos vale Vámonos para arriba. Gracias a Dios se quedó mirando para abajo. Eso es lo que nos ahorramos. Sí, ya le queda poquitín. ¿Cómo vamos a 64? Vamos a descargar. Que vaya el tirón. Ahora, darte la vuelta al mapa. De hecho, viendo que la máquina va mejor por este camino. Por este de aquí. No sé, sería algo que baje por aquí también. Porque aquí se estampa. Ahora, ¿por dónde va ahora? Se ha acabado. ¿Dónde vas? Va a la carretera, va a la carretera, calma. Aunque... ¿De qué manera? Bájate, no alíes. Vale, sigamos con lo que estamos mientras están. Esperamos a que estos acaben. A mediodía, ¿eh? Ahora hay que comer. Venga. Pa' Vila. Y es que el otro ya está al 40% seguro. A ver. No, no. Estaba claro que no se va a dar tiempo. No, arriba. 37. Sí, lo vamos a hacer del tirón. Mira, si es que no ganamos ahí. Por la face. Bueno, por la face. Al final le hemos llevado ahí a currar. Hombres de negocios. Y no está bien. Vamos a volver. Madre, pasemos por todos los que no están en la granja. Vale, con el dinero que venga. Hay que poner el tinglao. Y al tinglao podemos ponerle ya. Pero hay que llevar un tractor para mover aquello, ¿no? Sí. Sí, sí. Vamos. Vale, vámonos a moverlo. Ponemos el tingladín. El techo, vamos. No, 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 no. No, no, no. Sabemos al menos el tractor cuando le cambiemos y pongamos un tractor bueno. No creo, ¿eh? Y la hierba está todavía no. Por hecho, está en la primera fase, ¿no? Hostia, la hierba se ve. El suelo no se ve tan bien, pero la hierba, flipas. Aquí va mejor el juego, ¿eh? Vamos a empezar a laguear un poco por la granja. Igual tenemos demasiadas cosas. Cuando mueves así, se mueve como más a trompicones. Vamos a ver, que esto fuera. Necesitamos aquí meter el tinglaete. Creo que valen dos mil o tres mil, así que... Uy, eso espero. Y ya lo dejamos puesto. Y esto queda un poco mejor, un poco más cristiano. Ah, bueno. Ya para otro lado, pero... Ya lo has liado. Lo que no va a echarle menos la marcha atrás, ¿eh? Eso seguro. Vale, dale. Aquí mismo. Y decoraremos esto un poquitín. ¿Por qué tú sabes que plantamos? ¿Nos podemos cortar? Estos son abetos. Estos igual los podemos talar, ¿eh? Todo esto que plantamos aquí a lo loco. Mierda, otra vez. Madre mía, la supermacha atrás. A ver, a ver. Vete pa'lante, si no, no llegamos. Se nos pasa el capítulo. Vale, ese cementón también podríamos quitarle. De hecho, eso podemos hacer ya. Pa' carnos más en dinero. No hay rastro de la civilización en este terreno. Vale. A ver. Suelta aquí. Vale. Vamos a intentar colocarlo. Espera, 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 espera. Tenemos al hombre ahí arriba, ¿no? Esperando. Ah, no, no llego. Venga, ahora da tiempo. Venga, que espere. No, no. Edificios. Era cobertiza, sin más, ¿no? Ostras, 4.000. No, ya. Ah, con este nos vale. Con este nos vale. 3.000. Madre mía, acaba ya uno de los contratos de acabarle, pero ya, eh. Ahí no queda mal, ¿no? Ahí. A ver, quedé un poco recto con nada, con el campo. Ahí. Ahí está. No quedamos allá porque la grama pega ahí, pero bueno. Para tener los aperos bien guardados, ya lo querían. Buscamos. Y algún más apero que nos falta, claro. Habrá que comprar el doble de cuchillas, ¿no? La cortadora, la parte de atrás. Esta es la parte delante y la otra parte. La que tiene dos alas. La otra. Madre. Venga ahí. Ahí queda bajo techo. Oh, es ancho esto, eh. Voy tinglado por 3.000, no está mal. Que por cierto nos vamos sin dinero otra vez. Quita sea. Es que con tiempo libre lo único que va a hacer es gastar dinero en este juego. Como mejorar, ¿no? Mejorar la situación de la granja, con lo cual, pero claro. Todo es a base de meter más dinero. Ya tienen espacio. A ver, podemos pintarlo un poquitín mejor. Porque por dentro... Porque por dentro... Pintar. Esto puede ser un poco más verde. Por cierto, sí, sí, lo tenemos aquí, todavía. Es verdad, que queríamos para... Para el estiércol. No me acordaba yo. Vale, vale. Hay que hacerlo del estiércol, eh. Estiércol purín. Esto no puedo pintar. Ah, pues está en la carretera. Estamos cerca de la carretera, ¿o qué? No me deja. Para el caso... Es verdad, y el remolquito valía... Maldita sea. Blocado por un objeto. Este va a ser que nos va a dar dinero. El otro... Ah, bueno, este es aquí. Fuera, fuera. Déjame meter el coche. Madre mía. ¿Lo has dejado encajado? En serio. ¿Cómo lo has conseguido? Si os fijáis, estaba girando el volante para todos lados, eh. En serio, la máquina ha chocado contra aquí. ¿Pero por qué? ¿A dónde iba a dar la vuelta? ¿Qué duda ha tenido la máquina para...? A ese 4x4, dale. Entonces, estoy jugando al mod runner. Me acordaba de lo de poner la palanca 4x4 y todo eso de diversión. Y en mod runner jugué, porque a los no runners sí que jugué. Ah, me pongo más palante. Y me puse el platino y el mod runner no había jugado. Y ahora como va a salir Expedition, que seguramente sí que... Igual hasta Goser y todo. Ah, se jugué ahí, mogollón, tío. Terrible. Ah, te voy a llevar yo. He visto, lo he visto. Madre. Ahí. Ahí, vamos a bajar la velocidad. A 70. No sea coherente. Pues sería menos. Pues 70, ojo, vamos a lanzadísimos, eh. 60. Bien. Si uno puede fumar y tranquilo, macho. Cura. ¿De cuándo tenemos prisa en el farming? Farming en prisa. Farming es cuestión de hacerlo lo más tranquilamente posible. Lo más disfrutable posible, podríamos decir. Bueno, eso. Y estuve jugando al mod runner, que no había jugado. A la espera del otro. Y no me acordaba de quitar el freno humano, meterse 4x4, super divertido. Eso estuve como en un camión con remolque y me acordé. Digo, mira, aquí fue donde aprendí yo con el snow runner, ¿no? A dar marcha atrás ahí con los camiones. Bueno, ahí te sacas el curso. Vale, aquí hay que abrirse bien, que ya sabemos. Ahí está. Esto, enciéndelo. Abajo si miramos, ¿no? De los... En los barquitos no habrá un chisme, ¿no? Tiene pinta que en los barquitos va a haber uno. Me suena que miré en su momento, pero... Me está picando la curiosidad. Había no ahí, a lo de la barca. ¿Qué se le cogimos? Bueno, en la barca, la verdad que no he mirado. Me suena que no, que mire una vez. Pero podría estarme escondido. Muchas veces miro por encima. Una barrapán. Una por coger. En esta barca unaína. Opa, madre mía. Había aquí, creo. Por aquí había, ¿no? ¿Aquí? Ahora, ¿sabéis lo que me va a hacer con el grupo este? Sin que nos vean. A la guava. Ya lo he subido al barco. Ya lo he subido al barco. A la dama por culo. Vete con el caballo. No, no hay ninguno aquí. No, de igual por debajo de los asientos. Vamos a subirnos. Que la verdad que había buena vista desde arriba. No. No, no. De hecho, lo habíamos mirado. Pero bueno, he visto desde arriba y... Vamos a acercionarnos bien, ¿sabes? No va a ser que... Que hubiera un cartucho. Ah, y podía mirarlo en YouTube. ¿Dónde están? No vamos a buscarlos. Nos faltan 3, 4. ¿Cuánto nos faltan? Nos faltan 3. 3. Entonces son 150.000, ¿eh? Y casi sería para devolver el crédito. Si llegamos a menos 150.000, lo que falta... Ya no hace falta... Comprar más tierras de momento. Que siempre es bueno, ¿no? A ver, a liarnos a meter fábricas y cosas. No lo va a siento. A senta, perfecto. Lo siguiente sería mejorar todo para que fuera más rápido. Todos los aperos, tractor... La telescópica. Y para los árboles lo sí sería... O sea, el transporte de los árboles. Cortarlos lo puedo cortar con la motosierra. O sea, no necesitamos una supermáquina de momento. A ese 20 árboles. 20 árboles los tiramos ahí un momentín. 20 árboles. La plantadora. Que creo que no es muy cara. Se podría incluso alquilar. Lo único sería el remolque. El remolque con una grúa. O un remolque que nos sirviera. De los que tenemos. A ver, este top. No hay nadie. Suave por aquí. Madre mía. Lo que han hecho aquí la... Madre. Bachadillo, eh. Y esta se ha quedado mirando para el otro lado. ¿Qué hacemos, Tongo? Aquí tenemos un duro, eh. Pero está a punto de acabar. Mierda, tío. Voy a pedir otro crédito. Maldita sea. Que no me creo que sea en negativo, eh. No quiero que se paren de ninguno de los trabajadores. A ver, ponernos otros con uno. Y así nos están los dos chupando. Chupándonos el dinero. Pongan así nos a cultivar aquello. Igual le queda menos. Ya ganamos los seis mil. Y con estos cuatrocientos intentar que... La acrochadora no se pare. Salda aquí. No sé. Vamos a hacer así. Quitamos a este de aquí. Ponemos otros. Que no tenemos un clavel. Ahí, tira fuerte. Vamos. Vamos, Valtra. Pues nada, vamos a darle a nosotros un poco. A ver si no aliamos mucho. Y en un momentín lo hacemos. Esto le quedan cuatro pasadas. Lo único que no es. Aquí nunca he sabido yo muy bien por dónde ir. O sea, un poco lo loco. A ver, mirándola, pero no. Pero... La siguiente pasada va a ser terrible. Hombre. Para lo que te queda. Vale, vamos por la última. Menos maniobras. Más o menos. Incluso menos, eh. Súbete para arriba. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Me ha inclinado, eh. Me ha hecho tractor. Después, con todo, hombre. Vamos ahí. De hecho, va bastante bien este tractor, eh. Vamos, a esta velocidad de nuestro tractor. Olvidaros, eh. Con esta pelo. Olvidarosos. De hecho, voy a mirar la pelo que es. 600. La pasa una hora. Ganamos dinero ya la hora, eh. Bien. Bien, nos salvamos. Bueno, no sé si cientos. Yo creo que acabamos este contrato y todo. ¿Por qué hoy está ya el 80? Ay, bueno, no tanto. Dios, que ya ves lo que abarca esto. Opa. Te metes para allá. No se nota tanto, eh, los fallos. Nuestro aperín que tenemos, el cultivador que hemos puesto al otro tractor, ya ves. Lo me invito. Aparte que esto, al ser, o sea, nuestro es nada, la mitad de esto. Tiene rodillo alante. De hecho, rodillo alante. Es como cuchilla, o sea, sería como para hacer el mantillo. O sea, cortar todos los rastrojos. Tiene parar delante. Para descompactar. ¿O qué? ¿Por qué tiene estas delante? Luego tiene lo que se ha cultivado sin más, que remueve la tierra. Y luego ya tiene para... Para dejar la tierra más rodillo, ¿no? Que sea como en las gradas, vamos. Esta flotera, pero esto... ¿Cómo se llama? Kronen... Olren, no sé qué, como era. Flatline 600, madre mía. Dale, que tenemos pasta. ¿Qué ha pasado ahora? Vamos a verle. A ver dónde está. Ya ves, lo que tenemos aquí. Cuatro mierdecitas. A ver. Cultivador. Es una cola de estas, ¿no? Este. 50.000 pavos. Necesitamos 250 caballos. Es que olvídate. Olvídate. De momento, vamos. Ya ves, qué monstruosidad, chaval. Tiene gradas delante. Luego el cultivador, propiamente dicho. Y luego rodillo. O sea, esto te lo hace combinado. Que te deje la tierra cultivada, limpia y... Ya ves, qué monstruosidad es, ¿eh? Pero que se abre y todo. 450 caballos, pide. 500 caballos. Pues necesitas un tractor, vamos. Vamos, de los tochos, tochos, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Acabáis? ¿Puedo pasar el día de una vez? No, de 3%. Oh, ¿van a acabar los dos a la vez o qué? O sea, ahora no está parada, está abajo. La veis, ¿no? Ahí. Pero queda bastante poco, ¿eh? Y este también. Te le quedan dos pasadas. ¿Le andará porcentaje? Sí, ¿no? 88. Christopher Rosen. Este pasará como en el famine 19. Y cuando le haces contratos a la mina personal, luego te salían mejores precios y tal. Ya los hago por, bueno, por ganar dinero, ¿no? Pero... De hecho, con el dinero vamos a invertirlo. Yo creo que en... Directamente... Podemos poner... 20.000. Dos invernaderos. Ah, nos queda aquí esto. Voy a mirar invernaderos ahí en la zona aquella. A ver qué tal quedaban, pero... Trabajo por aquí. Ah, no, no. Hay que comprar lo del purín. Hay que comprar lo del purín. Y luego lo que nos sobre, lo volvemos o yo qué sé. Y ahora es que ni ficado la de chiste también, ¿eh? ¡Purr! Pero mira qué buen, qué buen. Qué buen tejadito para esto. De hecho, a ti te podía dejar aquí y todo. Para hacer este labores, pero... Solo teniendo dos factores, cuando tengas un futuro, dejar aquí un factorín. A ver qué es el purín, purín. Que no se nos olvide. Que vuelve para casa. ¿Veis? Aquí va bien, algo. Bueno, ya va... Va como a trillones, si os fijáis, ya que ando un mío de lado a lado. A ver, no va mal. Pero ya no va fino, fino. ¿Será porque tenemos demasiadas cosas? Podría ser, ¿eh? Y aquí es que tenemos mogollón. Entonces, aquí que vaya mal... A ver... Si igual aquí es donde peor va, ¿no? No, mira, paro no va tan mal. Sí, sí que se nota ya, ¿eh? Sufriendo la play. Ahora hay que dividir cosas, llevar cosas para otro lado, si no hay tanta cosa que cargue. Y ya está. Pero ya está llegando a tope la partida. Pero va, nos pata todos los tractorrones. Anda, no le queda por sufrir. Ahí te quedas. No, mira. Bajándome el vehículo no falla tanto, ¿eh? Aquí ya bien, ya se me falla así andando. Sí, aquí no va tan mal. Vamos a vaciarles ya, mirar eso. Es que ya tiene que estar ya puntito, puntito. De hecho, este ya... Sí, sí, la del antobo, ¿eh? Qué engaño, macho. Necesito vaciarle y este que acabe ya. 460, perfecto. Una vez que he pedido más dinero. Perfecto. Debemos 5.000 seguro. 5.000 hay que volver. ¿Qué onda lo hemos dejado? Luego voy a comprar el remolquito de purín. Y el resto que serán unos 15.000, digo yo. Ahí cuesta el purín, si me acuerdo. Pasar el día. Ya le echas pasar el día. Venga, tramposeando todo el rato ya. Todo trampas. ¡Viva el arcade! Lo que meterte en contrato es lo que tiene. Si se hace, puede hacerse un poco pesado la historia, ¿sabes? Porque si fueras a cultivar todo esto, le dejas ahí puesto y ya. Y te pones a hacer otras cosas. Como el de ahí arriba, ¿no? Ah, también cuando cultiva, el que cultiva ya lo hace y punto. No sacas más beneficio. Más que lo que te pagan. Que en este caso aquí sacaremos lo que nos pagan más algo de beneficio. Que esperemos que sean otros 5.000. No os vas a engañar. No os voy a engañar. De hecho, todo, 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 vamos a cortar. Hasta el fallo que nos hemos dejado ahí, si podemos. A ver. Que siempre se nos va a la olla. Purín. Que esto se viene en breves. Podríamos estar de 10.000. No sé si había uno de... Eran baratos, ¿no? Estos son carísimos todos. Pero vamos a nuestro nivel. Mira, 5.000. 3.500 litros, 9.000. Mejor 9.000. 3.000, 3.000. 22.000. 45.000, no tenemos 45.000. Y 160 caballos tampoco. Pues este va a ser el elegido. Configuración de ruedas. Estas son más tochas, ¿no? Slurry house. ¿Qué diferencia hay? Que se ve la manera ahí, poco más. ¿Por 450, o qué? ¿Piría conectarlo o sería la hostia? O sea, sí que hay modos no de mangueras, todo eso. Pero yo no le tengo un DLC. Pegatina. Estas son gratis. ¿Una estrella? Estamos comunistas. Se va a decir na. Y el color. Podemos pintar el color de Uth. O Valtra. Pero esto es para puri, para... Para elico chunguele. O sea que... No sé qué color van los vehículos estos, ¿eh? Marrón caca. Marrón caca va a ser, ¿eh? Para que no se nos olvide. ¿Y qué es esto que pinta? ¿Qué cambia el diseño? ¿Qué cambia? Igual las pegatinas serían, ¿o qué? No hay que cambiar el color de nada. Total, 6.000 pavos. Ah, por la pintura. No se pinta de nada. No se pinta. Esto tiene que estar. Completado. Este es el abono. Consigue. Ya tenemos dinero. 5.000. Vamos a la tienda. Vamos a comprarlo ya. Ah, ya la bono, ya la bono. Esto ya la bono. No llego. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás? ¿Se ha acabado? Mira que le podría haber cogido bajada, ¿eh? Está a punto de subir. Sí, está empezando a subir. No sé si ir a buscarle, porque en verdad estará a punto ya de casi lleno. Podríamos coger a nosotros y acabarlo nosotros. Ah, espérale aquí, porque esto tal vez... No hay igual si que le da para hacer varias subidas de bajada, porque ya es más cortito el campo. En esta zona, es chiste. ¡Ostras, capitulo! ¡Ostras, pedrín! De hecho, aquí ya se hace... Calla. Aquí ya se hace más... Más ángulo, ¿eh? Esto creo que no va a 90 grados. O sí. Viene así. 90 grados sería ahí. ¿No? Ojo, macho, no sé. A ver, aquí se ve mejor. Sí, es más de 90 grados. Ese ángulo... ¿Obtuso es menos? Nada, vamos a dejarlo por aquí. Pero bueno, ya tenemos pasta y ya los contratos acabados. No más contratos, ya hay que acordarse. A ver la siguiente. Muchas gracias por verle. A ver el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Por favor! ¡Cuáles! 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 Gracias por ver el video